El equipo de presupuestos participativos llegó a los diversos sectores urbanos con sus respectivos delegados, los que tuvieron la misión de defender las propuestas de su comunidad, muchas de ellas relacionadas con implementación, equipamiento y mejoramiento urbano, para tomar los distintos acuerdos a las reuniones que se realizaron en la Escuela de Bellavista, Club Deportivo Alto Cerro Alegre, Sede Social Cóndor, Sede Social Alto Mirador, Escuela San José de Calasans, Comunitario Las Dunas, Club Deportivo Río Maipo, Capilla Nuestra Señora de la Esperanza y CDC Yoyo Alto. El voto sectorial está a disposición de cada uno de los delegados y cada uno de los vecinos y vecinas que requieran información. Los encargados sectoriales se van a contactar con los vecinos organizados a través de sus juntas de vecinos y con los actores relevantes de cada uno de los territorios y se les entregará el voto para que ellos inicien el proceso de difusión. Además que el voto va a salir en los medios de comunicación, a través de la prensa local y a través de las radios, con notas invitando a los vecinos y vecinas a votar por la iniciativa que sea más favorable y que mejore la calidad de vida de su sector. Cabe destacar que las votaciones serán el 6 de noviembre donde toda la comunidad podrá escoger su mejor opción. La secretaria técnica del programa Presupuestos Participativos, Dania Contreras, se mostró satisfecha con el trabajo realizado y destacó la importancia de la participación de la comunidad para el día de las votaciones. Dejamos a todos los vecinos y vecinas de San Antonio invitados a concurrir a votar el día 6 de noviembre en el presupuesto participativo adulto, pueden votar todos los jóvenes mayores de 14 años y sin límite de edad. El presupuesto participativo infantil va a ser organizado en las escuelas municipales y también habrá un día de votación para que los niños que pertenezcan al sistema subvencionado, particular subvencionado, puedan también manifestar su opinión y incorporarse al desarrollo territorial de cada uno de los territorios de San Antonio. Se espera ahora que los vecinos inicien sus campañas de difusión, siempre apoyados por el municipio, con el fin de que toda la comunidad esté enterada de los proyectos a votar el próximo 6 de noviembre. Los encuentros culminaron en la sede social Colinas 1, dando fin a la tercera fase y siendo este el inicio de la promoción que deberán hacer los propios vecinos y vecinas de sus proyectos.